Entre Colima y Jalisto Y el puente de la esperanza La última vez que me vieron Después que me les pelaran Aquellos perros malditos Se quedaron con las ganas El viernes 7 de octubre Me levantan de mi casa Me llevan por la autopista Con rumbo a Guadalajara Desde acá hasta aquí llegaste Te va a cargar la chingada Después de tantas torturas No lograron sacar nada Ni los piquetes de uñas Ni con acido en la cara Yo sé que si me recuerdan Soy el compa Crispín Bacá Año 2016 Cuanto dolor me has dejado Te llevaste a mis amigos Te llevaste a mi cuñado Pero por mi buena suerte Por muy poco la he librado Y nos vamos Hasta Colima compas Y este es el compa Rafa Armas cortas, armas largas De todo aquellos traían Con las que me amenazaban Se burlaban, se reían Pero no se imaginaban Que el gavilán volaría En una fornuevecita Me llevaron a aquel puente Bájate a la chingada Me dijo aquel delincuente Pero me aventé al río Fue mi instinto Fue mi instinto de valiente Se escucharon varios cuernos Entre el agua me tiraban Veo como iba amarrado Con las manos a la espalda Con las manos a la espalda Gritaban desesperados De coraje y con rabia Ya pasaron varios años De aquel día infernal En que anduve delirando En aquel grande baizal No estén tranquilos traidores Ya llegará su final